La normal al profesor Daniel Rodríguez Cruz, obviamente mantén el arco ya que está con el 45 aniversario del mismo y por lo tanto pues a los que ya no se han dado su presencia, bienvenidos, bienvenidas recuerden que a lo largo de la mañana van a estar también haciendo actos de presencia las diferentes escuelas que han sido invitadas para este tremendo festejo y en esta ocasión también están siendo, y han sido preparados por ahí, diferentes actividades una de ellas al finalizar el desayuno que ya se tiene preparado para todos y cada uno de ustedes estaremos yéndonos directamente a la zona del Foviste donde estará toda la actividad deportiva activándose y estará obviamente por ahí los que van a participar en el fútbol, los que van a participar en el básquetbol y de igual manera todos los que tendrán participación en el voleibol de igual manera también a partir de las 4.30 de la tarde la invitación está hecha para todos irnos directamente a la zona allá donde se encuentra el monumento del Tehuán para con ello pues la organización pertinente y arrancar de esa forma hacia el centro de la ciudad donde se viene preparado también tremendo programa cultural y con ello también regresará el desfile así que mis amigos sean bienvenidos y sean bienvenidas ya lo saben, celebración del 45 aniversario de la Escuela Normal al profesor Darío Rodríguez Cruz porque el predicting duele no es la importancia entreguerias berencé pero cuando estuvimos en juego todo sentado del 14% para mil humid understood que el digamos finger del 18% para un subray galmán ya lo sabén y cerrón tendrón al profesor Darío Rodríguezinhos ¡Gracias! 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 ...un fuerte y caloroso aplauso a la Escuela Normal de Tehuacán! ¡Bienvenidas, bienvenidos! Le recordamos en esa hora nuevamente Buen y feliz provecho Lanza adelante, actividad deportiva Después de Phile Después del programa cultural Y se cierra con baile El evento que estará siendo transmitido a través de las cámaras De nuestros buenos y grandes amigos De Producciones y Turbide Así que los invitamos a compartir por ahí la transmisión en el Facebook Bienvenidos, bienvenidas Y que hay esa invitación a tomar sus respectivos lugares Para tomar los benditos y sagrados alimentos Neneando, sacudelololo Bien Esta semana ya siempre la quiero entender No nos vemos hasta el amanecer Neneando Lolo No, 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 no. Yo pensé que tú sabías. ¡Mira, mire! ¡Va a ver! Ya aquí ya, aquí ya. Esa nena con sus pies que se enlopece. Todo el mundo grita, hay que poner. Así que mis amigos, vamos a ver dónde está la gente de la Escuela Normal de Tehuacán. Ándale pues, ahora ya están llegando, bienvenidas, bienvenidos. A ver los amigos y las amigas de la Escuela Normal de San Juan, Iscaquizla. Ahí está, buen y feliz provecho. Siguiente mano también, más que saludos especiales. En la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. Así que bienvenidos, bienvenidas, buen y feliz provecho. Y recordamos amigos, estamos celebrando el 45 aniversario, por lo tanto, el aplauso para la Escuela Normal, profesor Darío Rodríguez Cruz. Siguiente mano, mis buenos amigos, recuerden a ver dónde están todos aquellos y aquellas que están cursando la licenciatura en nivel preescolar. A ver la gente del preescolar, ¿dónde se encuentran? Ahí está, a ver la gente del nivel telesecundaria. Y por supuesto, mis buenos y grandes amigos, ahí la gente del nivel primaria, ¿dónde están? ¡Órale pues, bienvenido, bienvenidas! Siguiente vamos con música suavecita, para que le gusten los sagrados alimentos. ¡Provecho! Y por supuesto, saludos a nuestros amigos de Producciones Iturbide. Recuerden, van a estar llevando a cabo la filmación completa, la transmisión en vivo completa, de todo este magno evento del 45 aniversario de esa Escuela Normal, y por lo tanto, la invitación que compartan en su página y en el Facebook, Producciones Iturbide. También aparece como Producciones Vicente Iturbide. Y de esta mano nos dicen, saludos especiales para Abril, la capitana del equipo de fútbol de esta Escuela Normal. Así que por allá, recuerden más adelante, fútbol, básquetbol y voleibol. Pero mientras tanto, ¡buen provecho! ¡Papito! ¡Quiero saber si te duele dormir! ¡Qué amor! Que a mí No hay secreto Perdóname por no mostrarte estos mis defectos Ahora que estás sola, dime Si me echas de menos tan solo un poquín ¿Quién lo sabe si te duele lo más que a mí? Que yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasan años años Y que en cualquier momento subas una foto de los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Para no ser otro el que te cante el cumplea Pero no te culpo Yo sé que vas a dejarse tu vida No puedo respirar No 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 No